¿Cuándo se acuerdan de esto? Dale que diqui, que dale que diqui, dale, dile, dale Que dale que diqui, que dale Y vos escuchas más allá de la muerte No me interesa, dime, allá tu gente Yo tengo más tiempo, no me hecha para yo Porque a la cima ya quiero matar a los pequeños Y cantar que uno me dice, no toque, Invece que no se me pise, a Dios me tiro Y no tengo que me critiquen Me quiere, me quiere, me pote, me quiere, me quiere Me quiero hacer daño Y yo no me pote, me quiere, me pote, me quiere Me quiero hacer daño Me quiere, me quiere, me pote, me quiere Me quiero hacer daño Y yo no me pote, me quiere, me quiere Me quiero hacer daño Digo, hace que yo tengo con estilo de este punto Y digo, ve, que vamos si te mates tú conmigo Digo, que este era mi sosegada, eres el enemigo Y digo, dicen que, dicen que no Y vamos a llegar a la, en consolación Las balas ya están corriendo Baby, pegará y ahora tú estás huyendo No siento presión, pues siempre ando con mi gente Más sensación, representen para que encuentres Así no perdón, tenemos sangre variante A ver que hablo, pues que ni reparaste Ya no me interesa que tú digas que tú tienes Paqueo, eso tú lo tienes Pues yo soy quien lo tengo Para guerrilar donde quiera Que sea, porque más ya bueno Corre como la nena Sigo, prosigo, igual pido repito Quierre mi enemigo, te veo en el camino En el camino Te veo en el camino Te veo en el camino Te veo en el camino Gracias, entonces Quierre mi enemigo